Así que, y luego, hice mi camino de vuelta a 30, justo antes del descanso, y luego, ya sabes, tuve mi estima que salga de mis ojos en el descanso, y luego volví a descanso un poco después del descanso. Así que, y terminé con 32k, y supongo que está bien. Ella tenía resist, y el clock vino 5-5-8. Después vino una dama, bueno, fue toda apuesta, ella siempre smooth call, porque lo estaba esperando. Después vino una dama, y después vino una jota. Y cuando él apostó el river muy bajo, y ella solo pagó. Y él dijo, damas y ochos. Y cuando ella escuchó damas y ochos... La tiró. Ella tenía reyes y cincos, en realidad. Él tenía dama ocho en la mano. Es como si no te haces tus dos pasos cuando tienes un pasos descanso, es como si no estás pensando en tus dos pasos. Entonces, cuando alguien dice que es muy claro, me dice... ¡Oh, Dios mío! Y luego, yo dije... El momento... ¿Sabes? El momento en que el dealer tomó mi mano, yo dije... ¡No! Estaba demasiado tarde. Y yo dije... ¿Por qué no me mostré mi mano? Bueno, pero... Es la primera serie mundial que juega ella. A pesar de que... De que... Estás jugando seriamente. Y jugadores y petis. Es la primera serie mundial. Y yo lo que le dije es que... Está bien. Los errores hay que pagarlos. Sí. De lo que puede estar segura es que nunca más le va a volver a pasar. Es bueno. Siempre tiene que tomarse unos segundos. Todo es una enseñanza. Pero aparte, si encima el error te cuesta tanto, aprendes mucho más. Segunda. Está muy bien, está muy bien. Lo sé, pero... Me gustaría que no le hubiera aprendido la lección. Y lo sabía. ¿Sabes? Lo sé. Pero ya está terminado. Lo sé. 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 Cuando una vez se ha cometido el error, uno lo que tiene que hacer es capitalizarlo y tratar de que no le vuelva a pasar lo mismo. Sí. En el principio... Estoy segura que si esto hubiera sucedido en mi primer PPT o lo que sea, yo hubiera, ¿sabes? Hubiera, ¿sabes? Hubiera, 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 hubiera. Y, ¿sabes? 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 No, bueno. Pero es fundamental poder levantarse. Así como de un bad beat, por ejemplo, en medio de un torneo que también te deja tinteado. Si vos venís bien haciendo fichas, tenés la mejor mano y recibís un bad beat, realmente va a haber una media hora o una hora que vas a estar descolocado. Sí, pero cuando tú no has hecho errores, es más fácil. Sí, pero estoy hablando de tu mente. Sí, sí. Digo, tú estás caldo, tú estás bien, y tu mente de repente se va a caer. Porque tú tenías todo bajo control, y de repente algo se fue a caer. Sí, sí. Eso te hace caer. Pero me parece que esos son los momentos que uno es donde más frío se tiene que poner, y donde más te sirve la experiencia, me parece. Y, aparte, si te reconoces, si es así, las vas a entrenar, cada vez las vas a reconoces más rápido. Porque pasan todo el tiempo. Y, aparte, después pasan todo el tiempo. Sí, claro. O bad beats o errores. Son parte del juego. Sí, sí. Pero yo creo que los errores son más peor que los bad beats. O sea, los bad beats, yo no podría haber hecho algo diferente. Sí. Así que no puedo culparme a mí. Si puedo culparme a mí. ¡Ugh! Yo me siento tan silenciado conmigo. Si alguien más le hace un piso mal y me golpea en el final, tú quieres que los piso mal con el piso mal. Así que no voy a llamar a alguien. O sea, estaré totalmente bien. Y estaré bien conmigo. Pero si hago un error, puedo simplemente disparar a mí. No, pero vamos, Fatima. Es cierto. Sí, es bien, pero somos humanos. Yo creo que estás tomando como 100 decisiones al día. Lo sé, pero tienes que intentar hacer un poco más de errores. Eso es lo que es el poker realmente sobre mí. Yo lo he aprendido. Y es bueno. Y es terminado y tienes 30k. Sí. Pero todavía estoy anotada. Estoy muy bien entrenada. Porque aparte está bueno agarrar el ritmo. Está como en time. Claro. De empezar a jugar. ¿A qué hora me levanto? Trato de levantarme todos los días a la misma hora. Aunque no tenga que jugar. Jugar de 12 del mediodía hasta suponerte 12 de la noche. Ir acostumbrándome a las 2 horas de juego y a las 20 de break. Entonces me siento bien entrenada. Jugué bastante. Jugué con todo tipo de jugadores. Jugué con online pro. Jugué con todo tipo de jugadores. Entonces en ese sentido me siento muy bien. Estuve muy concentrada realmente hasta ahora. Jugué 3 veces. Me pudo haber ido un poco mejor. Pero bueno. Tuve algunos inconvenientes que ya les conté en el blog. Pero me parece que estuve bastante concentrada. Estuve jugando lo... Me parece que es mi mejor. ¿En serio? Muy bien. No sé. Yo realmente voy a jugar un poco. Ok. Bueno. Así que me parece que estoy bien. Hoy tenemos un día de relax. Ahora un rato tenemos un cóctel con los Team Pro de Poker Stars. Un... Recepción. Esto no. Pero bueno. Va a ser tranquilo. Divertido. Me voy a dormir bien temprano. Pienso estar tipo 11 de la noche. A las 11 de la noche quiero estar en la cama. Aunque no me pueda dormir. Por lo menos... Película. Relajada. Claro. Completamente relajada. Y otra cosa que hice este año que me enseñó mi amiga Maridu en Brasil. Bueno. Ella me dijo ser un poco drástica con todo. Entonces me dijo comer es lo peor del mundo. Le dije como. Si no tenes que comer. Porque la sangre... Porque la sangre se va al aparato digestivo. Bueno. Ella me dijo desayuná. Pero muy bien. Muy grande. Y no comas nada en todo el día. Ni siquiera en el dinner break. Una manzana. Me digo. No comas nada. No comas nada. No comas nada después del dinner break. Bueno. Porque justamente cuando la gente... Mucha agua. No. Y fijate aparte lo que es el ambiente, el clima. Cuando la gente vuelve del dinner break. Y más que nada los americanos que comen como bestias. Cuando vuelven del dinner break es el mejor momento para hacer fichas. Porque están todos a dos por hora. Están tight. Están medio goleados. Porque si vos ves lo que los tipos comen. No lo puedes creer. Vos no comés eso. Pero el día después de todo un día de ayuno. Y ellos lo comen y tienen que volver a jugar cuatro horas más. Entonces te das cuenta que están dos mucho más grandes. Tres horas más. Tres horas más. Pero tienen que tener ventaja en esa hora. Porque es como animales. Sí. Es verdad. Todos quieren dormir. Así que me estuve preparando así en los torneos que jugué. Únicamente desayuné bien fuerte. Y no comí nada en todo el día hasta la noche. Hasta que termino de jugar que allí vuelvo a comer bien. ¿Tienes comer en la mañana? Sí. Lo hago mucho. No mucho. Pero un café muy buen. Sí. Pero cuando estoy nerviosa. Sí. No puedo hacerlo. No me siento como comer. No. Pero tienes que. Porque necesitas esa energía. Sí. Pero con esa energía puedes jugar todo el día. Sí. 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 No. Yo no quiero comer en el dinner break. Pero necesito comer algo. No. Y aparte que se siente la diferencia. Yo siempre en los dinner break comía. Como todo el mundo. Si llegamos a comer una pasta. Y volvés y sentís que la mente te va más lenta. Y ahora estas veces que no comí nada en el dinner break te sentía perfecta mentalmente. Ok. Grande beso para Código Poker. Habla perfecto español. Un beso para Código Poker. Y bueno. Nos vemos. Un beso para Código Shopify. Un beso para Código link. Um beso para Código. Un beso para Código Poker. t SARA BAM. Sí. Un beso para Códigoay Movues. Un beso para Código.